¡What's up maldita! Bienvenidos sean el día de hoy a otro nuevo video DJ Barbie Sonidero, el canal de Youtube DJ Barbie Sonidero Y bueno amigos, pues el día de hoy solo quiero hacer un video para que me acompañen a traer Y pues unas playeras que vamos a tener aquí para el canal Pues de antemano quiero agradecerles a todos ustedes por seguir este canal Como les digo, necesito presentarme para la banda que no me conoce Hay mucha gente nueva que llega Entonces mi nombre es Luis Eduardo Rodríguez, todos me conocen como DJ Barbie Sonidero Y bueno pues, para toda la banda que ya se ganó sus playeras Habíamos quedado que iba a ser entrega de las playeras, de las mariconeras, toda la banda Pero me falta mucha banda que se ponga en contacto conmigo para reclamar su premio Entonces si no has visto el video, te lo voy a estar dejando por aquí de este lado Aquí va a aparecer el video para que vayas a ver si es que tú te ganaste algo Si es que tú comentaste con el hashtag DJ Barbie Quiero mi playeriera con estrategia Bueno pues ahí vamos a estar nombrándolos Y ya si apareces ahí nada más ponte en contacto conmigo Y pues ya vamos a regalarte lo que te haya tocado Otra cosa que les iba yo a decir Las estaré entregando Cambiamos la fecha Y ahora sí, pase lo que pase Vamos a entregar esto Que es el primero de abril El primero de abril habíamos quedado, perdón Entonces lo vamos a pasar para el 8 de abril Para que, pues sí, pues Para que la banda este Tenga chance Ahorita andan de vacaciones Entonces sería muy incómodo el El quitarles el primero de abril Que es el día domingo Este que viene Sería incómodo para ustedes Entonces lo dejamos para el 8 de abril Y la banda que Que ya se la ganó Y que me ha dicho Que si le hago su envío Sí, con mucho gusto Le vamos a hacer el envío Y bueno pues Para aquella banda O la banda que me está diciendo Que ya cambié Que todo lo quiero vender Que no sé qué Pues no es que todo lo quiera vender Sino que En realidad Ustedes comprendan Yo de dónde voy a sacar dinero Para Pues sí Para seguir haciendo videos Para Así como ustedes Para mantener a mi familia Para hacer gastos Entonces este Bueno pues No es que todo lo quiera vender Sino que simplemente Estoy trabajando Para Seguir adelante Para Yo quererme comprar Una cámara más buena Para hacer más vlogs Querer comprar No sé Qué sé yo Yo no tengo carro Me gustaría comprarme un carro Para ir a No sé A pueblos más lejanos A ir a conocer más bandas sonideras A hacer más entrevistas Pero De dónde va a salir Pues si no es de Haciendo movimientos Yo Aquí Allá Entonces De antemano Pues una disculpa La banda que A lo mejor No le gusta Que yo esté haciendo Este tipo de cosas Pero Bueno pues el día de hoy Ya vamos a Quitarnos de tanta cosa El día de hoy Quiero que me acompañen Hasta Otumba Vamos a ir a recoger Las playeras Con mi buen amigo De estrategia creativa Y bueno Pues acompáñenme El día de hoy A una aventura sonidera más Sin más ni más Vamos a darle ¡Suscríbete! 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 Bueno amigos Pues ya hemos llegado Aquí a Otumba La verdad es que Ya nada más estamos esperando Al buen amigo de Al buen amigo de estrategia creativa El día de hoy Bueno pues Dice que se les descompuso Por ahí El este El transporte Donde venía Y bueno pues No nos queda nada más Que esperarlo A ver un ratito Y pues ahí Vamos a ver Que cosas más hacemos Así es que Seguid mucho más cosas Y amigos Han llegado Han llegado Hasta que quiso el cabrón Después de media hora No más que le cheque el cabrón No manches ¿Qué onda? Y bueno pues Ya estamos aquí Con mi compa Ramiro Hasta que quiso el cabrón Después de una hora No 40 minutos Fue una hora Es con pinche transporte Aquí Pero ni pedo Bueno Él dice que fueron 40 pero yo digo Que así fue como una hora Venga Lo vamos a compensar Con un buen desayuno Órale ¿Qué vamos a desayunar hermano? Vamos aquí Vamos aquí En las quejas Vamos a echarnos Unas quejas Aquí en Othumba A ver que tal Están de buenas Y bueno pues ahí Mira Chequense Chequense A comer aquí Eso chinga Bueno pues vamos a A comer A sentarnos un ratito A comer por acá Y bueno pues Vamos a dar Bueno amigos Pues ya estamos Acá Echando Y deleitándonos Una gordita Acá con la señora Que ya está El día de hoy Y pues este Acá disfrutando De un juguito Acá mi compadre Irá Y ahí este Echándose Su gordita Ahorita nos vamos A zambutir Unas diez Para que Para que le convenga A la señora Porque si no No es negocio Y bueno chamacos Vamos a seguir Deleitándonos De estas bellezas Estas bellezas Que nos da México Bueno chamacos Seguimos Y bueno pues Con la música Por ahí de fondo Que ya tenemos Sale Seguimos Y ahorita A ver que más Hacemos El día de hoy Aquí en Otumba Vámonos Y bueno amigos Pues venimos Llegando A la casita Fuimos A traer Este Pues las playeras Y este Bueno Vamos A que punto Quiero llegar El día de hoy Bueno Después de lo De que ya no hicimos Nada A lleno Tumba Más que Ir a sacar Dinero Para pagarle Sus este Sus playeras Que nos hizo El buen Este Ramiro De estrategia creativa Y bueno amigos Pues lo que quiero Es decirles Que voy a tener A la venta Pues playera Ya de DJ Barbie Sonidero Espero que Las acepten Bastante bien Para que no Haga ningún Secreto Cada playera Va a costar 130 pesos Mexicanos Seas de Estados Unidos Seas de México De donde seas Ese va a ser El costo Por playera Ojalá Y me apoyen En este concepto Porque pues Yo es de ahí De donde voy a sacar Algo para seguir Haciendo crecer Este canal Pues no se Yo tengo muchas ganas De comprar otra cámara Más chida Y pues seguir Seguir en esto Que me gusta Que es el sonido Por cierto Que mucha gente Me ha estado diciendo Que porque Ya no he hecho O ya no he grabado Cosas del sonido Porque pues No tengo trabajo No hay Toquines Este Para acá Pego machín El este Esto de la subida De la gasolina Entonces este Pues mucha gente Pues prefiere No comprar Pues si O no gastar No se En cosas Como una fiesta Entonces Pues la verdad Para acá Está muy muy jodido Eso del sonido Por eso es que No he hecho Ningún video Mío Porque mucha gente Me pregunta ¿Y por qué No subes videos De tus eventos Y eso? Pues no subo Porque no hay Si no con mucho gusto Yo haría videos Como siempre Me ha gustado Hacer videos De mi audio Pero no No he No he tenido Este chance Bueno pues Les voy a enseñar Las playeras Que vamos a tener A la venta Como les digo No hay ningún secreto Porque no me estén Poniendo abajo En los comentarios ¿Y cuánto valen Las playeras? Yo no sé qué Valen 130 pesos mexicanos Cada playera Las que vamos a tener A la venta A la gente Que ya se ganó Su playera Y su gorra Su mariconera Los voy a esperar El día Pónganse en contacto Conmigo Porque no mucha gente Se ha puesto en contacto Conmigo Ya sea que la esté Llevando El día primero De De abril Y si no Pues lo cambiamos Hasta la siguiente semana Para que la gente Yo sé que ya ha pasado Mucho tiempo Pero yo quiero entregarles Las playeras Que ya se ganaron Y sus mariconeras Y todo Pero igual si no Se ponen en contacto Conmigo La verdad es que Yo tengo bastante trabajo Como para ponerme en contacto Con ustedes De verdad Pero si no han visto El video De quienes son los ganadores Y tú por ahí Escribiste tu comentario Y todo algo En esos videos Pues lo único Que tienes que hacer Es ir aquí Es ir aquí Ah no De este lado Siempre Ay perdón Siempre me equivoco Pero aquí va a salir Este El video Para que lo vayas a ver Bueno Como les decía yo No es ningún secreto Si me siguen apoyando Vamos a seguir sacando Más de estas playeras Totalmente diferentes Ahorita tenemos Tenemos cinco modelos Todas las tallas Hay Este Bueno Mandamos a hacer pocas Porque la verdad No se si se vayan a vender O no Pero de antemano Si las vendemos Pues mandamos a hacer más Tal vez si metamos otro Logo diferente O cambios De hecho estamos pensando En que la gente Que coleccione Todo lo que vendamos Cinco cosas diferentes Por ejemplo Si esta vez vendí Playeras A lo mejor Seguiré vendiendo Playeras Pero ahora Voy a vender Este Gorras O cosas así Entonces todo Poco a poco Si vemos que esta se vende Pues este Para seguir echándole ganas Al canal Como les digo Tengo Tengo ganas de comprar Una cámara machida Pues Cosas para Seguir llevando el contenido A la gente de Estados Unidos A la gente Pues si A ti Que estas viéndome Atrás de tu celular De tu pantalla De tu computadora Pues para hacerte Llegar contenido Más chido Y bueno pues Este es el primer modelo Que tengo Chequen Dice El youtuber Sonidero De Hidalgo D.Barbie Sonidero Y vean Vean como Como brilla Este Y bueno pues Checate Que dice ahí DJ Cebollas Que tal El DJ Cebollas Y bueno pues Ahí está DJ Barbie Sonidero Estas son las que Bueno las playeritas Chequelas Ahí la abro Como te digo Va a ver de todas las tallas La verdad Mira Es un trabajo Muy chingo En el que hace mi compa Bueno tenemos este Este tipo de color La verdad es que Todos están bien rifados Tenemos este Mira El youtuber Sonidero De Hidalgo Y velo En verdecito Azul No de verdad Es que me encantan Hasta a mi me gustaría Quedarme con ellas Pero pues no Tengo que Tengo que Trabajar Para Para venderlas Checate Ahí está El buen Este Luis Eduardo Rodríguez Y acá que dice DJ Cebollas Ahí su cebollita Ahí está Este otro trabajo Y bueno pues Tenemos ese Como les digo Tenemos talla extra Tenemos este Ahorita son puras Playeras de estas Después voy a estar Sacando otra playera Que es la blanca Que la sublimada Que creo que Si le puedes poner Varias imágenes Y cosas así Y bueno pues Checate esta No esta me encantó Tiene Tiene aquí esto Esto que tiene rojo No se ve Azul De lujo Checate esto Esto es como Para cuando andes En el baile Y te pega la luz Acá chido Y como te digo Su DJ Cebollas Ahí está Rifado Rifado Su DJ Cebollas Y tu servidor Luis Eduardo Rodríguez No es que La verdad es que Todas están de pelos De pelos De pelicula Checate esta Esta dorada Checatela El youtuber Sonideros De Hidalgo Diverbi Sonidero Checate como brilla Nada mas Para que vayas Y cuentas a tu pueblo Dicen por ahí Y también su DJ Cebollas No Brilla pero de lujo De lujo Este Bastante Bastante Chidas Esta ese color Esta este otro Que tenemos acá Y la checa De este A su pinche Máscara Yo quiero todas Yo quiero todas Las playeras Del barbie sonidero Yo quiero todas Son las que Estamos mandando Hacer Como te digo Si coleccionas Ocho Ya sean playeras O voy a estar vendiendo Más adelante Gorras Es un proyecto Que quiero sacar Para Pues si no Para sacar adelante Este canal Para sacar adelante Pues si Para que no me digan Mucho Es que te quieres ganar Pues si no Para mantener Mi familia Mi familia También come Así como come tu familia Así también la mía come Este Y bueno pues No no Disculpenme No lo digo en mal sentido Ni nada O sea Es simplemente Una guasa Esta me encanta Mucho Esta me La verdad es que Me prende esta Está Está bastante chida Checate Checate Todos los detalles O sea Y como te digo El buen cebolla No puede faltar Este Yo creo que es Uno de mis compadres Más Más Jaladores Que he visto Y ustedes lo han visto En el En los videos Y bueno pues Ahí tenemos Las playeras Que vamos a tener A la venta De antemano Pues muchas gracias Por acompañarme En esta pequeñita aventura Del día de hoy Quiero mandarle Pues este Un saludo infinitamente A las personas Que Que han comprado La música Pues son Bastantes La verdad es que El negocio Pues en si en si No es mío Para que no vayan a decir Es que ese güey Se está echando Dinero a la bolsa Si a madre No porque El negocio no es mío Es de otro compa Yo soy el intermediario Si quieren Que su rola Le lleguen bien Y todo Pues ahí está Como les digo Voy a tener A la venta Esas gorras 130 pesos mexicanos Para que no Este Me pregunten Ni nada Es lo que valen 130 pesos mexicanos Si tú eres de Estados Unidos Y quieres que te hagamos Llegar de este tipo De playeras Con mucho gusto Te hago llegar Las playeras Me mandas Los de tu envío Y te las envío Porque por la neta Pues yo soy jodido La neta Para que hablar De más Yo estoy jodido Si tú eres de algún Otro lado De la república Y quieres tener De estas playeras Pues este Con mucho gusto Te las hacemos llegar Si tú eres de aquí Del DF De Pachuca Hidalgo De aquí De Puebla De Tlaxcala Si veo que yo Varias O sea Me compran Varias playeras Pues yo voy Las entrego Y este Por ejemplo Digamos que Me espere yo Una o dos semanas En Tú me pagas La playera Lógico Para apartarte La yapa Que esté apartada Y yo veo Si tengo ya Cuatro o cinco Gentes Que les tengo Que ir a dejar A México Al DF Pues voy Y se las dejo A una cierta parte Y todo chido Y también Si vamos a otro lado Pues también Bueno amigos Pues de antemano Muchas gracias Espero que te haya gustado Este video Que lo hayas gozado Que lo hayas disfrutado Y como siempre No me queda nada más Que decirte que Hasta la vista Chamaco sonidero